¡Bienvenidos a la mejor experiencia de origen extraordinario! ¡Están listos para desolvidar su instinto ciudadano! ¡Goselito! ¡Goselito! ¡Vamos a ver la cosa! ¡Banorro! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos a salir de la casa! ¡Bienvenidos a la acción de Ciudad de Madrid! ¡Dónde está el San Costa Rica! ¡Túbelo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.